Bueno, hoy como todos nos estamos reincorporando las personas que están aptas para poder ingresar nuevamente a su labor, comenzamos a dar una charla con respecto al nuevo protocolo que se está implementando en toda la provincia y en toda la administración pública, obviamente. Entonces comenzamos con un primer grupo que es uno de los principales en el trabajo de todo edificio, como es el área de limpieza. Ahora dentro de un rato viene lo que es el personal de atención al público y bueno, estamos dando el conocimiento del protocolo que se va a establecer y todos los cuidados que tenemos que tener cada uno de nosotros, tanto administrativos como personal de limpieza, como te decía recién, en esta nueva etapa que está surgiendo. ¿Cuántas charlas crees que son necesarias? Y en un principio esta charla es única para todo el personal, es decir, van a ser varios días acá dentro del microcine dándole a todo el personal, área por área, pero como hoy les comentaba al primer grupo, en el caso de este protocolo puede ir sufriendo modificaciones en el tiempo en cuanto se va conociendo más de esta enfermedad, que todavía no está en claro el 100% a nivel mundial, obviamente. Entonces donde sale alguna pequeña modificación, se conoce algo nuevo, es algo nuevo que hay que incorporar y obviamente capacitar sobre ello.